El día de hoy quiero hablarles del sistema inmune. ¿Por qué algunas personas enferman más, mientras otras personas enfermamos menos? ¿Por qué contraemos enfermedades a pesar de lavarnos bien las manos, de alejarnos de personas que están enfermas? ¿Por qué nos enfermamos a través de bacterias, de virus o hongos, a pesar de abrigarnos y, como lo dije antes, de alejarnos de personas que están enfermitas? ¿Por qué tu cuerpo podría resistir más o menos a virus como la influenza o el coronavirus? Hablemos de nuestro sistema inmunológico y cómo fortalecerlo. Soy H. Acevedo. Comenzamos. El sistema inmunológico es la defensa natural de nuestro cuerpo contra todo tipo de infecciones, ya sea viral, por hongos o por bacterias. Por medio de una serie de pasos, nuestro cuerpo combate, destruye organismos infecciosos, invasores, antes de que nos causen daño. Cuando el sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, nos protege de todo tipo de infecciones que pueden causar enfermedades, sea una infección por virus, por bacterias o por hongos. Por virus, como la influenza, el coronavirus, o por bacterias como el streptococos, o por hongos como la cándida. El proceso inmunológico funciona así. Un agente infeccioso entra a nuestro cuerpo, quizá es el virus de la gripe que entró por nuestra nariz, quizá es una bacteria que entró a nuestro torrente sanguíneo cuando pisamos un clavo oxidado, o quizá entró a través de nuestra boca cuando consumimos un alimento contaminado. Tu sistema inmunológico está siempre alerta para detectar y atacar el agente infeccioso antes de que cause algún tipo de daño. Sea cual fuere el agente, el sistema inmunológico lo reconoce como un cuerpo ajeno. Estos cuerpos externos, sean bacterias nocivas, virus o bien hongos, se llaman antígenos. Y los antígenos deben ser eliminados. ¿De qué manera lo hace tu cuerpo? A través de tu sistema inmune. La primera línea de defensa del cuerpo es un grupo de células llamadas macrófagos. Es decir, los primeros soldaditos vigilantes de tu cuerpo. Estas células circulan por todo tu torrente sanguíneo y en todos tus tejidos del cuerpo, vigilando constantemente para evitar que entren antígenos. Cuando un invasor entra, un macrófago rápidamente lo detecta, lo captura dentro de su célula. Enzimas en el interior del macrófago lo destruyen en muchísimos pedacitos después de haberlos procesado. Estos pedacitos se llaman péptidos antigénicos. A veces, este proceso por sí solo ya es suficiente para eliminar al invasor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, otras células del sistema inmunológico deben unirse para la lucha. El cuerpo es increíble y de verdad, no hay máquina biológica más perfecta que la de los seres vivos. En nuestro cuerpo se generan anticuerpos y se liberan a la circulación sanguínea para encontrar y unir más antígenos, es decir, más bacterias nocivas, más virus o más hongos, de tal forma que los invasores no se puedan multiplicar y, en consecuencia, enfermarte. En el último paso de este proceso, una célula llamada fagocito se encarga de remover el antígeno de tu cuerpo. Pero analicemos una cosa. ¿Qué diferencia existe entre la infección y la enfermedad? Existe una diferencia entre la infección, la cual, con frecuencia, es el primer paso. Se produce cuando las bacterias, virus u otros microorganismos que causan la enfermedad ingresan a nuestro organismo y comienzan a multiplicarse, a reproducirse. La enfermedad ocurre cuando se dañan las células del organismo como resultado de la infección y aparecen los signos y síntomas de una afección en respuesta a la infección. El sistema inmunitario o inmunológico, como lo decía, entra en acción. Un ejército de glóbulos blancos, anticuerpos y otros mecanismos comienzan a trabajar para liberar al cuerpo de lo que esté causando la infección. Por ejemplo, para defenderse de un resfriado común, es probable que el cuerpo reaccione con una elevación de temperatura, como es la fiebre, la tos o estornudas. ¿Pero qué fortalece al sistema inmunológico? La número uno y más importante siempre es la alimentación, porque de aquí derivan muchos temas muy importantes en tu salud. Opta por verduras frescas y frutas frescas de preferencia de temporada, bien lavados. En mi caso adiciono dos suplementos muy importantes que fortalecen mi sistema inmune. Uno de ellos se llama OmniPlus. De hecho, te dejo la tarjetita en la parte superior donde hablo de este suplemento orgánico, porque tiene más de 54 nutrientes, entre antioxidantes, vitaminas, minerales y algas. Si tú quieres checar la información, te dejo la tarjetita o bien también el link en la parte inferior si quieres adquirirlo. Otro suplemento que yo tomo es el OneCMix, que además de ser orgánico y tener vitamina C, también tiene glutatión, que es un poderoso antioxidante que fortalece tus vías respiratorias. También te dejo la tarjetita en la parte superior por si quieres consultar la información y el link en la parte inferior en caso de que quieras adquirirlo y agregarlo a tu nutrición como lo hago yo. Otro tema muy importante es eliminar el estrés. Los estudios no dejan de corroborar la relación directa que hay entre altos niveles de estrés y la supresión del sistema inmune. Además, el estrés crónico incrementa la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre y altera el sistema hormonal, haciendo constante la segregación de cortisol, de adrenalina y endorfinas, lo que podría conllevar a sobrepeso. Duerme, descansa. La ciencia demuestra que cuando no dormimos lo necesario, las citoquinas inflamatorias incrementan, mientras que las células T disminuyen, dos respuestas que debilitan el sistema inmunológico. Además, cuando vamos cansados o desvelados, tenemos tendencia a consumir más alimentos no tan saludables, con muchas calorías, como las bebidas, ingredientes azucarados, el pan, las harinas, alimentos fritos de bajo nivel nutricional, o sea, puros antojos. El azúcar alimenta el sobrecrecimiento de un hongo que se almacena en nuestro sistema digestivo, que se llama cándida, desequilibrando la flora intestinal y debilitando nuestras defensas, y dificultando la pérdida de peso. Debes saber que si el diámetro de tu cintura refleja sobrepeso, puede ser indicativo de que estás llevando una alimentación altamente calórica y de bajo nivel nutricional, lo que se traduce en que tu sistema inmune sea más susceptible a debilitarse, y por lo tanto, a enfermarte con más frecuencia. Actívate y ponte en movimiento. Practicar deporte de forma regular aumenta las defensas. Aún no está del todo como claro, ¿verdad? Pero es maravilloso el cuerpo. La causa puede ser que se asocia a la subida de temperatura mientras practicas el deporte y combates algunos gérmenes, o que la actividad física reduce los niveles de estrés también. El sudor ayuda a eliminar las bacterias y toxinas del cuerpo y estimula una mejor circulación sanguínea. Así que ya lo sabes, practica yoga, haz caminatas a paso ligero o vete a correr, haz excursiones en la naturaleza, vete al gimnasio, monte en bicicleta, pero también debes saber que si sobrecargas tu cuerpo de actividad física, puedes debilitar el sistema inmune. Así que todo con medida. Esto me hace recordar a un amigo que la otra vez me comentaba que estaba muy motivado y se fue a hacer ejercicio al gimnasio, se sobreentrenó y le dio fiebre. Esto sucede porque sobrecargaste tu cuerpo de ejercicio y obviamente tu sistema inmunológico puede debilitarse. También tienes que hidratarte con agua, por supuesto. El agua ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y mantiene nuestras mucosas húmedas y previene que los gérmenes que inducen los resfriados y gripe se adhieran a las paredes de la nariz y los pulmones. Por otro lado, ¿qué debilita tu sistema inmunológico? Número uno y no podemos evitarlo, la contaminación ambiental y los radicales libres. Además, tema muy importante que es la alimentación. Una deficiencia de la ingesta de proteínas, de vitaminas, minerales y un exceso de carbohidratos afectan el funcionamiento del sistema inmune. Si te estás enfermando muy seguido, sin duda, es momento de evaluar tu alimentación. El estrés, aunque lo mencioné hace rato, realmente demasiado estrés es una respuesta natural que favorece la liberación de adrenalina y el aumento del contenido de glucosa en la sangre, entre muchas otras reacciones. Sin embargo, una sobrecarga de tensión puede causar síntomas diversos como ansiedad, depresión y trombosis. ¿Qué ocasiona todo esto? Es capaz de deprimir el sistema inmune. También esto puede ser causado por el alcoholismo, la malnutrición, como dije hace un momento, la obesidad, entre otros factores. El sedentarismo está íntimamente relacionado con enfermedades como el sobrepeso y la diabetes y por tanto, influye negativamente en el funcionamiento del sistema inmune. Así que ya sabes, no hay mejor antídoto para la enfermedad que la prevención. Un estilo de vida saludable no solo se nota en tu cuerpo, sino también en tu calidad de vida. Así que no sientas orgullo por esos kilitos de más, pues son los causantes de un sinnúmero de posibles enfermedades que estás padeciendo o que podrías padecer. Los medicamentos no te curan, tu cuerpo es quien lo hace. Dale lo que necesita, buena nutrición, movimiento y pensamientos positivos. Soy H. Acevedo, te invito a inscribirte, a compartir el video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!